Bueno son las 2.34 de la tarde, aquí tenemos el 27 recoplando estas tolvas, acaba de salir a la antigua con estas tolvas, estas son el furgón y esa plataforma, aquí me alegro un poco para verlas, es la 2080 y la 2052. Las van a ir para la maseca, una plataforma de TTX, una plataforma de TTX, una plataforma de investigating. Vamos a esperar a que le den. Bueno pues ya se van, ya se meteran el garotero. Ahí van. Trabajo. Ahí se van, ahí se van llevando esas tolvas, pero están en mitad de la maseca. Ahí se van, ahí se van. 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 Ahí se van, ahí se van, ahí se van. Ahí se van, ahí se van. Ahí se van. Ahí se van, ahí se van. Ahí se van, ahí se van. Vamos a ver qué más viene al rato.